Buenas tardes, buenas noches, buenos días comunidad de Mercado Fitness. Gracias por sumarse una vez más a este ciclo de webinars en el Aula de Entrenadores. En esta oportunidad vamos a compartir con Jorge Rodríguez Prado, un uruguayo perdido en el Caribe, que nos acompaña hoy desde la cadena Body Shop para hablarnos un poco acerca de entrenamiento de fuerza para la generación Z. Profe, un gusto siempre verte y agradecido por el tiempo que nos vas a regalar. El auditorio es todo tuyo, señor. Ville, muchísimas gracias y gracias no solamente por la iniciativa de abordar este tipo de temas tan interesantes, sino también por tenernos siempre presentes en la invitación. También agradecer a todos los que se dieron hoy un ratito y los que se darán un ratito de tiempo para entender cómo mejorar nuestra práctica profesional, nuestro entendimiento de cuál es la razón de ser como entrenadores y también, por qué no, como gestores, entendiendo en diferentes capas etarias cómo hacer una pequeña disección de un tipo de tejido que ahí estaba años atrás, haciendo su empuje, pero que ahora ya representa un grado, no digo prioritario, pero va bastante hacia ahí en los próximos años, que es la generación Z. Vamos a dividir la estructura de interacción en dos partes. La primera es expositiva. Me gustaría siempre poner cuáles son las bases sobre las cuales sacamos algunas conclusiones metodológicas. La segunda es justamente un abordaje más metodológico, no tanto gerencial, sino metodológico, es decir, qué métodos podrían funcionar mejor, etcétera, etcétera. Para dejar la parte más rica, que es donde les invito a que no se vayan, y es vamos a empezar este ping-pong de preguntas y respuestas, donde ojalá que podamos encontrar algunos puntos comunes. Así que comenzamos propiamente este viaje. Para todos, ¿qué entendemos por una generación Z? ¿Y qué es lo que tienen en común? ¿Y qué es lo que no tienen en común? Por definición, hay muchas escuelas sociológicas, pero son todos aquellos que nacieron entre el año 96 y el 2010. Por lo tanto, tienen hoy, entre 13 años, están entrando a la adolescencia, y 27 años. Entrando ya fuerte en el mercado laboral, en posiciones junior, y obviamente entrando también en el mundo del fitness, que es lo que más queremos ver. Pero, ¿qué cosas no tienen en común? Y está bueno, porque en este momento me están escuchando, y me escucharán muchas personas que están en esta franja etaria, y adelanto, no se sientan mal por hablar específicamente de una generación. Hay diferencias culturales que hacen que no te embonen algunas de las características que vamos a mencionar. No todo individuo entre 27 y 13 años tiene las mismas características socioeconómicas, religiosas, etcétera. Y no todas las generaciones tienen un corte que es fino, sino que hay muchos millennials, que también me van a estar escuchando, y generación X, que pueden tener alguno de estos matices. Así que es bien importante no generalizar, perdón, no puntualizar, sino más bien hablar en términos genéricos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué son tan importantes de considerar? Renovación generacional. Esto es bien importante. Si eres gestor y tienes un centro de acondicionamiento físico, te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Si tienes tiempo en la industria, vete 10 años atrás y dame el promedio de edad que tenían tus clientes. Y básicamente lo que te vas a ir dando cuenta es que si 10 años después el promedio envejeció y no te estás manteniendo estable, no estás generando lo que se llama renovación generacional. Cuando teníamos la predominancia de los X, y empezaban a venir los millennials empujando muy fuerte, en los 2000, hablamos justamente del mismo problema. Ahora, el millennial cede un poco la advertencia a esta nueva generación que en poco tiempo ya se va a transformar en los que en volumen van a representar el mayor grueso. Todavía no lo son, pero van hacia ahí. Hoy están representando en el mercado europeo, que acuérdense que es un mercado que a nivel de, a diferencia de Latinoamérica, tiene una tasa de crecimiento diferente y una tasa de expectativa de vida diferente, ya el 25%. Mi organización tiene el 26% de su cartera de clientes, ya es específicamente un mercado netamente Z, pero dependiendo un poco de las fracciones en las que estás, podrás tener hasta un 30% inclusive de penetración de este tipo de mercado. Otra característica que es importante considerar es que vienen de un mundo tecnológico, nacen con la tecnología ya en la mano. Por lo tanto, ellos empujan una mayor interacción dentro de nuestros centros de acondicionamiento físico con la tecnología. Y eso obliga a los operadores a que tengan que avanzar casi tan rápido como las nuevas innovaciones tecnológicas salen al mercado. Y esto no había sucedido con las dos generaciones anteriores, porque hablemos de los 80, 90 y 2000. Fierros son fierros. Sí, pero ahora ya no es el fierro. Ahora es el sistema de tracking que rastrea qué es lo que estás haciendo con los fierros. Que puede cambiar a una velocidad donde los operadores que no nos estamos haciendo eco de todo esto, podemos quedar afuera. Hablamos de características generales. Bueno, cuando hablamos de nativos digitales, estos realmente son los principales nativos digitales, no los millennials. Porque desde que nacen, ya están haciendo sweep con el dedito hasta que al punto de que no encuentran cuál es el chiste de leer un libro, por ejemplo. Porque vienen de otro acceso a la información. Hoy hablamos de que el promedio es de 5 horas de permanencia en dispositivos digitales. En Alemania, la psiquiatría, por ejemplo, que lo ha estudiado más a fondo, habla de 8 horas al día. Y que los fines de semana puede todavía potenciarse más. Entonces hablamos de individuos que tienen ya un doble entendimiento del mundo. Offline y online. Cosa que para las otras generaciones tenía mucha más influencia en offline o el analógico, porque habíamos tenido gran parte de nuestra vida en este mundo. Ellos no tuvieron oportunidad de vivirlo, sino que ya salieron así. Por lo tanto, están expuestos a un concepto, y esto es bien importante a la hora de entender su comportamiento en el gimnasio y cómo rentabilizamos el metro cuadrado por hora de duración, que se llama validación social. En psicología, validación social es lo que se conoce cuando tú haces un comentario en tus redes y lo que estás esperando es una reacción de tu grupo de pares en tu propia red. La validación social se asocia obviamente con los rewards o recompensas, con obviamente estados dopaminárgicos y con obviamente una necesidad casi adictiva de estar buscando poner algo que a mí me genere sentimiento de pertenencia, pero al mismo tiempo que me dé validación. Y ello básicamente ya no es una validación en el mundo offline. Es una validación digital. ¿Estamos bien? Que tiene otro problema. ¿Qué tipo de estándares son los que a ellos se les están generando ya como preprogramaciones? ¿Qué tipo de cuerpos? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Qué tipo de biotipos? Bueno, estos tipos de biotipos ya no están segmentados por lo que veo en la tele o por algún tipo de revista. Es un tipo de biotipo que está muchas veces enmascarado en sistemas de filtro, en cuerpos que no existen, y últimamente en cuerpos que inclusive ya están más asociados a inteligencia artificial que a cuerpos de la realidad. Eso modula muchos de sus aspiracionales, eso también modula un alto nivel de frustración en algunos casos, y cambia completamente el contexto de por qué van al gimnasio y qué hacen en el gimnasio. Nacieron en espacios más confinados. La casa de tu abuela, cuando la vendieron, hoy se transformó en un edificio de 12 pisos. Entonces, el patio que tú tenías para jugar, entrar en bicicleta, se transformó en uno o tanto más de los apartamentos de 68 metros cuadrados. Las calles ya no son seguras. Los parques se reutilizaron para áreas industriales. Conclusión, vienen de una menos tasa de movimiento que las generaciones anteriores. Pero tienen la misma necesidad de movimiento, con menos oportunidades, y sus interacciones sociales, llámese el barrio, no existen para ellos. Por lo tanto, están necesitando, o estamos viendo, que los gimnasios se transforman en una nueva área donde yo interactúo socialmente. Ya no se trata únicamente de buscar 3 de 10. Otra característica bien importante, ahora vamos a ver cómo nos impacta, es que es una generación completamente autodidacta. Ellos pueden perfectamente identificar cómo desarmar, armar algo, cambiar algo, no sé, cómo darle de comer a una mascota exótica, consultando directamente un manual en línea. Por lo tanto, no es de extrañarse que en esa misma sintonía, ellos naveguen en océanos de sobreabundancia, de un milímetro de profundidad, que básicamente es lo que encontramos por ahí. Y lo lleven también al acondicionamiento físico. Es por eso que nosotros, ahora, luego en la propuesta, presentamos cuáles podrían ser algunas formas de acercarnos a este autodidacta digital de una manera mucho más orgánica, y en un idioma que él pueda entender, sin cuestionarnos de la generación X, la millennial, etcétera, si es bueno o no, que él sepa o no lo que nosotros sabíamos. Es un contexto netamente de espacio y de momento. Es una generación que se llama del horario flexible. Muchos de ellos ya fueron a escuelas de horario flexibles. Otros de ellos fueron a escuelas abiertas. Muchos de ellos estudiaron carreras online. Otros están haciendo teletrabajo o trabajo híbrido. Por lo tanto, también nuestros centros de acondicionamiento físico deben de adaptarse de alguna manera u otra a este mindset, donde si todo en mi vida, desde que tengo uso de la memoria, fue flexible, ¿cómo es esto de que la membresía tiene un horario restringido? ¿Bien? O que esta clase solo fuge dentro de este horario. Entonces, ahora sí, ya entrando más en nuestro campo, ¿no? ¿Qué características se permean hacia la industria del fitness para luego ya avanzar un poco más en el concepto de las preguntas y respuestas? Habiendo revisado diferentes fuentes, algunas, unos podríamos decir, bueno, con cierto sesgo, otras un poco más abiertas, abiertas, de todo tipo, consultamos, obtenemos más o menos un común denominador en las siguientes cifras. De esta generación, el 36% ya se está ejercitando en este momento. Como lo indica el reporte, por ejemplo, de Les Mills, habiendo entrevistado miles de chicos de esta edad. ¿Eso qué significa? Que es una generación que proporcionalmente tiene en el mindset, el movimiento, más fuerte que las generaciones antecesoras. ¿Bien? El 50% de los que se están moviendo ya están utilizando aplicaciones pagas fuera del gimnasio. Aplicaciones que no guardan ninguna relación, o sí, dentro del ecosistema de los beneficios que el propio club, gimnasio, estudio, lo que tú te sientas representado o como entrenador personal aporta. ¿No? El 50%. El otro 50% de este 36% manifiesta la intención de querer comenzar. Y el 68% de ese 50% desea comenzar a hacer ejercicio en casa. ¿Vamos despacito con esto? Hay un 36% que ya está haciendo. Hay un 50% que dice a mí me encantaría, yo quisiera. Pero de ese 50% te dice bueno, ¿y por qué no empezás a ir al club? Te dice no, no, no. ¿Cuál club? 68% te dice ¿Por qué no mejor en casa? O sea, están cambiando completamente el canal por el cual ellos desean comenzar. Comenzar. ¿Bien? El 40% utiliza TikTok como su motor de búsqueda principal. Obviamente no es la única, son omnicanal. Encontramos también mucho contacto en YouTube. De hecho, saber qué es lo que están buscando a través de las analíticas de YouTube es muy poderoso. Sigue Instagram y Snapchat. Entonces vamos a alternarnos un poquito en entender que solo una red social se está llevando casi el 40% de las interacciones que ellos tienen. Vamos a detenernos un segundo en TikTok y el efecto que esto ha generado en los últimos tiempos. ¿Cuál es el nivel de velocidad que esta red promueve con relación a la prestación o a la presentación de una información? Es extremadamente rápida. Sumamente rápida. La generación Millennial cuando los motores de búsqueda y las páginas más sofisticadas detectaban el tiempo atencional reportaban un promedio de aproximadamente 12 segundos de atención plena en algo para luego buscar una alternativa diferente. Desafortunadamente o afortunadamente esto es lo que es. No es bueno ni malo. Es lo que es. Eso ha bajado de 12 a 8. Por lo tanto, hoy tenés una generación que tiene en promedio algunos están abajo de esto 8 segundos de atención plena para recibir la información que creen necesaria para poder avanzar y tomar una decisión en algo. Eso en esencia obligó a otras redes a generar estrategias como por ejemplo el reel para poder moverse tan rápido y ofrecer una información abundante, hiperatractiva, súper bien presentada, pero repito como lo dije al principio, de un milímetro de profundidad. Porque vos no podés profundizar más de lo que 8 segundos te permite. 40% hacia TikTok. 55% de esta generación utiliza los teléfonos y su smartphone 5 horas al día. Entonces, no es de extrañarse, cosa que nosotros lo vemos como bicho raro, porque somos generaciones diferentes, que el individuo cuando entrena en realidad no entrena, está haciendo uso del dispositivo móvil y el entrenamiento en forma simultánea. Es más, puede que no entrene si no lo tiene. Y eso tiene mucho que ver con el ecosistema de validación social y con el ecosistema de que tienen redes sociales en el mundo análogo, no tan fructíferas, no tan vastas, no tan profundas, como las que tuvimos generaciones anteriores. Pero sí tienen un ecosistema de contacto digital sumamente rico. Si eso es bueno o malo, no me toca a mí definirlo. Esto es un análisis lo más imparcial posible dentro de mi propia perspectiva personal. Lo que sí estamos hablando es que muchas de ellas entrenan solos pero en conexión dentro de su dispositivo móvil o prefieren entrenar con los famosos y nuevos conceptos asociados al gym bro que son grupos de entre 2 y 3 de entrenamiento que por lo general se circunscriben a 45 o 50 minutos de entrenamiento efectivo pues pueden llegar a 2 o 3 horas de coexistencia en el mismo club. Cosa que veremos un poquito más adelante cuando hablemos de y esto qué tan rentable es para el entrenador personal que muchos de ustedes lo son, para el entrenador de piso, y para el gestor que obviamente tiene metros cuadrados limitados y tiempo limitado. el 72% de esta generación es Omni Fitness por lo tanto él lo que desea y ella lo que desea es en cualquier momento y en cualquier lugar yo tengo que tener la posibilidad de poder ponerme a entrenar. eso hace que los límites de los espacios ya no se circunscriben a espacios que están hechos para eso sino que un parque un espacio abierto la sala comedor de la casa tu estudio tu gimnasio indudablemente ya de hace mucho tiempo y potenciado por el COVID se transformó en potenciales espacios de movimiento lo cual es muy bueno porque le podemos pegar a una población más grande como esta pero indudablemente aquellos que trabajamos más en espacios más confinados tenemos cierto grado de competencia a la cual nos tenemos que adaptar indudablemente. Algo que ya hemos comentado en foros anteriores pero se sigue reforzando una y otra vez ahora con algunos detalles un poco más finos es lo siguiente hay una mayor inclinación hacia el entrenamiento de fuerza en particular de pesas más en hombres con dos tendencias que nos llaman poderosamente la atención y aunque esto no lo crea la primera es hipertrofia lo cual tiene mucho que ver con el momento de vida de que esta generación está pasando en este momento y con esa imagen que yo voy tomando de redes que ya no es la imagen ochentera, noventera del bodybuilder únicamente sino que lo combinan con el powerlifter y acá es donde empiezan a ponerse las cosas interesantes entonces vemos una descarga en YouTube de tutoriales hacia el powerlifter y hacia la hipertrofia bien bien interesante e inclusive en algunos foros esto viene más de investigaciones que realicé en Europa cierto grado de crítica o de no me siento tan afín como la generación millennial a modelos de más alta intensidad específicamente los modelos de Croft entonces ¿qué estamos viendo? que es un ecosistema muy particular que no está buscando un cuerpo hipertrofiado década del 80 tampoco un halterofilista puro pero sí una sensación y una experiencia de puedo movilizar grandes cargas con un riesgo importante llevan el auto ser autodidactas digitales también a estas prácticas teniendo muy poco contacto y en algunos clubes me refieren nulo con los entrenadores de piso dando seguimiento a todo lo que los influencers o los grandes gurús digitales proveen con 8 segundos de atención plena sobre un TikTok que indica cuál es la técnica para levantar algo y definitivamente lo que estamos viendo es viven la experiencia de la alta carga pero no son conscientes en algunos casos de la ejecución técnica y ahí es donde definitivamente tenemos dos grandes grupos dependiendo del ecosistema del entrenador que eres o dependiendo del ecosistema de la institución que contrata entrenadores una franja y esto me pasó más en Costa Rica sí tiene que ver con cuidan más los patrones de movimiento que otras generaciones en la mayoría lo que te dicen es no lo que les interesa es algunas estrategias en el powerlifter van con todo sobre el peso recuerda que estamos hablando de chicos en sus mejores 20 y técnicamente dejan mucho que desear o se exponen a un régimen de lesiones importantes ¿bien? pero repito la proyección o la aproximación que tiene el entrenador de planta o el entrenador de piso en este caso aparentemente es relativamente baja ¿bien? por lo tanto los pone en cierto grado de vulnerabilidad ¿en cuanto a qué? al poco cuidado técnico y repito en muchos lugares me refiero a la característica natural de esta generación es la búsqueda del sentir ¿bien? y esa búsqueda del sentir la están llevando inclusive a la búsqueda del sentir dentro de los centros de acondicionamiento físico que tienen que ver con la autocarga este concepto de pies sobre la tierra de entreno más patrones de movimiento y eso pareciera ser algo que en algunas fracciones de esta generación tiene un tinte interesante y diferente otra característica es que utilizan mucho menos las áreas de cardio cosa que ya se veía venir después de la pandemia estamos viendo clubes que claramente están disminuyendo los metros cuadrados de caminadoras elípticas y están invirtiendo más en áreas funcionales creo que mucho tiene que ver también con que esta fracción este ecosistema valora mucho más el entrenamiento funcional que el entrenamiento clásico metabólico de métodos continuos que otras generaciones adoptaban como es lo único que hay para poder llegar a ciertos objetivos como por ejemplo la disminución del porcentaje de grasa y enfatizamos una vez más se los conoce o se los reconoce dentro de lo que es el concepto del gym bro es decir voy a entrenar o solo pero dentro de mi ecosistema digital donde en muchos lugares ya se están buscando cómo colocar brazos móviles para que tú puedas poner tu teléfono o tu dispositivo móvil y puedas estar haciendo o un live o un levantamiento en tiempo real de tu técnica para que también eso de alguna manera u otra te coloque dentro de un ecosistema entonces dentro de ese ecosistema si puedo cargar más peso también obtengo cierta jerarquía y validación como hablábamos al principio o me voy con dos o tres amigos hacemos la rutina de pecho y ahí es donde empieza algo bien interesante ya si de por sí en la generación X el alternar la máquina refiere que mi pausa esté 100% supeditada al trabajo del otro ahora imagínate cuando encontrás alrededor de una máquina que por lo general son power racks o máquinas de levantamiento más de tipo olímpico como un bench press o un rack de sentadillas a dos o tres o cuatro inclusive de estos amigos de generación Z que qué es lo que hacen sí entrenan por supuesto que entrenan y le ponen carga pero también comparten la experiencia haciéndola viral o comparten la experiencia entre ellos como lo podrían hacer cualquier otro grupo de pares pero tomando más tiempo en la operación entonces eso es lo que generan en algunos casos es el descontento de quizás otros pares de ellos mismos u otra generación que va más a lo que va y ir más a lo que va esto hablo ya como un paleolítico X es vamos a entrenar y ellos te dicen no vamos a vamos a generar una experiencia eso significa voy a interactuar voy a ver cuántos likes voy a hacer de esto mi momento mi momento para poder estar con mis amigos capaz que antes era en la calle jugando al fútbol terminaba y te ponías a hablar o cosas por el estilo bueno ahora pareciera que para muchos de estas generaciones con sus espacios de socialización confinados con sus áreas públicas más peligrosas o más difíciles de poder interactuar están encontrando ese momento con los compas que les da un sentido de pertenencia porque somos todos más saludables y acá viene el otro punto estamos hablando de chicos que tienen 14, 15, 16 años claramente ellos no están pagando tu sesión de entrenamiento personal o no están pagando tu membresía su papá la está pagando su mamá la está pagando ¿cuál es el otro indicador que tenemos que ver acá? la tranquilidad parental de que están utilizando tiempo en lugares que les permite sentido de pertenencia sí pero con consideración o consolidación de hábitos más saludables y eso es bien 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 importante dentro del punto de vista de nuestra industria porque no solamente ya estamos fungiendo como un centro para desarrollar actividad física sino como un centro de contención social saludable para una generación cada vez más joven ¿bien? hablamos ya también de los horarios flexibles por lo tanto es bien 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 importante entender que muchas de las metodologías voy a citar una por poner un nombre pero puede ser cualquier otra que usted tenga en el ecosistema mental cuando uno entra en una mecánica como de nine rounds donde yo tengo un horario abierto y yo puedo ingresar en un momento y vivir una experiencia y terminar bajo una estructura muy cíclica y cuadrada de tiempo que puedo repetir o no suele ser de mayor aceptación para esta generación que decir la clase empieza a las y termina a las ellos prefieren decir on demand yo la puedo empezar cuando se me ocurre y terminar cuando se me ocurre entonces cuando usted como entrenador de alguna manera u otra tiene una agenda que es una agenda un poco más rígida porque trabaja con ejecutivos tiene una fracción de consumidores de diferentes necesidades de gestión del tiempo a veces esta consideración de tiempo flexible suele ser una situación que también tenemos que clarificar o entender que si vamos a este mercado su concepto de cuando quiero empezar cuando quiero terminar es diferente ¿qué pasa con las clases grupales? acá tenemos un poco de incongruencia respecto a muchas de las cosas que se están leyendo por un lado la mayor parte de los operadores por lo menos los que pude consultar México Costa Rica Argentina Uruguay República Dominicana lo que te dicen es es raro encontrar generación Z que esté consumiendo los mismos productos en clases grupales que las otras generaciones lo cual era más que obvio pero el volumen en general de asistencia sobre clases grupales es bajo es relativamente más bajo obviamente si vemos reportes que vienen desde otras frentes vemos números más altos y puede estar bien ¿no? todo depende un poco del contexto de la institución que se esté entrevistando y repito en nuestra industria hay muchas fracciones diferentes pero te dicen en el caso de las chicas vemos mucha afinidad por aspectos que tienen que ver con más coreográficos como bailes urbanos bailes típicos no típicos de cultura sino que estén en boga o que estén en tendencia algo muy similar a lo que son muchos retos muchas coreografías cortas en TikTok en Instagram etcétera en el caso de las chicas y lo que de alguna manera u otra sí está como siendo bienvenido por tanto hombres como mujeres chicos y chicas es la la afinidad sobre los modelos de cross training estos modelos concurrentes que dentro de la misma sesión generan impactos metabólicos a través de gestos cíclicos fundamentalmente de moderada o alta intensidad como también entrenamiento de fuerza eso se está viendo aceptado en ambos dos tales así que muchas de las instituciones están aprovechando los metros cuadrados que las viejas caminadoras y elípticas cedieron para generar espacios fundamentalmente de entrenamiento metabólico como ahora le solemos llamar emulando un poco los conceptos de estudio que ya se vienen trabajando hace tiempo o la proliferación de más estudios con gente más joven ¿bien? el uso constante de redes sociales ya lo dijimos es una media entonces el otro tema que es bien interesante evaluar es ¿cuál es tu oferta en dos aspectos? ¿cuál es tu oferta por ejemplo de la descarga de datos que tenés? ¿qué tan amigable es tu lugar de entrenamiento con relación a la recepción? hay lugares que tienen por ejemplo un internet muy malo o el propio building tiene por su propia estructura mucho metal y cuesta y para esta sesión para esta generación perdón no tener esa facilidad como conectores de energía eléctrica a la mano suele ser algo que de pronto en los layouts de los gimnasios de los clubes no volteamos a ver y ahora creo que tiene que ser algo extremadamente importante ¿bien? otro de los elementos y este es bien interesante es ¿cuál es el uso de las aplicaciones que ellos hacen y de los gadgets? y acá viene un tema que si ustedes me lo permiten es como también aventurarme a mirar un poquito hacia el futuro esta generación está completamente acostumbrada a que su dispositivo móvil le diga ¿cómo durmió? ¿cuánto durmió? ¿cuándo tiene la tasa de hidratación cubierta? ¿cuántos pasos dio al día? como para cualquiera de nosotros entender en qué día vive es completamente normal no es nada innovador también es normal ir al gimnasio ir al club tomar tu sesión de entrenamiento personal donde sea que se la estás dando la pregunta es ¿cómo están interactuando las plataformas con el ecosistema real de los gimnasios? ahí es donde se provee un poquito la clave de todo esto y quiero llegar a un punto que es bastante álgido pero definitivamente tenemos que llegar ellos no consultan repito ellos no consultan de la manera que sus generaciones anteriores lo hicieron a los profesionales del movimiento para tomar tipos de decisión ellos siguen específicamente los lineamientos que hasta el momento han sido dados por los principales gurúes influencers de la red social de tu preferencia cuyo background no es un ámbito formativo no es que tengan el currículo que egresó de la benemérita universidad de tal lugar lo que tienen es el número de likes el número de seguidores la inversión que ha hecho en su marketing en su branding personal y es sobre ellos en quien esta generación más deposita su confianza ¿cuál es el siguiente paso que creo se va a dar al respecto de esto? es obvio que el siguiente paso es que esa posición inclusive ahora sea sustituida por una inteligencia artificial que pudiendo tener acceso al tracking de tus actividades prescriba cargas de entrenamiento recomendaciones nutricionales progresiones metodológicas basado obviamente en inteligencia artificial y que en tiempo casi real te esté planificando del hoy hacia el mañana con total independencia inclusive de un homo sapien que por lo menos era influencer en su momento ya ni hablamos de que se tomó 5 o 6 años para estudiar esta hermosa y noble profesión en serio ese es uno de los puntos hacia el cual nos vamos muchos de los chicos ya están haciendo consultas a inteligencia artificial respecto a metodología de entrenamiento de paradigmas de alimentación y ahí es donde nosotros de alguna manera u otra tenemos que abrir grande los ojos porque independientemente si eres gestor si eres entrenador o si eres nutricionista o cuál es tu rol hay una clara 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 tendencia de y cuál es nuestro lugar en esta situación porque esta generación no va a demorar demasiado en dar ese paso y muchos de ellos ya nos están demostrando que lo están dando inclusive en otros ámbitos largos periodos de entrenamiento estos amigos utilizan los gimnasios a diferencia de los anteriores por un periodo de tiempo mayor repito con características sociales y de entrenamiento pero por lo general tenemos que ser un poco más pacientes a que su distancia es algo mayor menos intereses en evaluaciones convencionales esto que significa lo vemos desfilar menos veces no quiere decir que no se evalúan quiere decir que son menos atractivos nuestros protocolos tradicionales hablo por ejemplo de la bioimpedancia hablo de la aplicometría a entender eso es realmente lo que a mí me atrae entonces cuidado con esto y el mensaje va para los gestores como yo en el deber ser y en esto es lo correcto y en esto es lo profesionalmente adecuado nosotros partimos de la base del diagnóstico la evaluación hacia la prescripción para la revaluación y re armado de programas ¿qué pasa cuando esta generación te dice yo lo que me fijo es si la foto que me saqué al principio y la foto que tengo ahora es compatible con mi grado de progresión yo lo que veo si me la estoy pasando bien con mis bros yo lo que veo es si la experiencia de haber cargado hoy me generó un baño endorfínico de anfetaminas y eso es lo que sostiene la permanencia no en el programa ¿está bien? ¿está mal? acá lo que estamos hablando específicamente y por eso va a estar interesante en el debate al ratito es esto es lo que está sucediendo y esto es lo que la estadística está midiendo con relación al valor que le están asignando a las métricas obviamente aquí no incluyo a esta misma generación en el altísimo rendimiento es una excepción completa la que estoy haciendo pero estamos hablando más de la industria del fitness del ámbito recreacional así que ya para acercarnos un poquito a esta última parte ¿qué tipos de entrenamiento entonces están siendo más aceptados dentro de todo este ecosistema de ¿quién es la generación? ¿qué capacidad tienen de acercarse al gimnasio bajo qué objetivos? ¿qué tipo de lineamientos son los que siguen? y ahora es ¿qué tipo de entrenamientos son los que están haciendo? ya los mencioné muchos ¿y qué tipo de entrenamiento nosotros podríamos de alguna manera y de qué forma hacerles llegar a esta generación en un sentido moral de saber como operadores históricos qué es lo que está bien para ti y advertirte de que la forma en la que te está llegando la información tiene sesgos o es válida pero bajo un orden lógico que desafortunadamente por las características de la herramienta no se te están presentando y es moralmente una responsabilidad de los operadores entrenadores y gestores hacerte ver la realidad en una secuencia uno tienen más afinidad por entrenamientos variados por lo tanto aquellos entrenadores que me están escuchando que están casados con una línea yo soy funcionalista otros dicen no yo soy fierrero a morir otros son entiendan de que esta generación lo que les interesa es la exploración satisfacer una naturaleza exploratoria 100% por lo tanto está bueno cuando yo puedo combinar un entrenamiento del que tú quieras y por qué no terminar por ejemplo con una experiencia de mindfulness bueno esta generación ya está experimentando todo esto porque tiene acceso a la información de una manera tan rápida que algo que puede haber sido desconocido ayer es tendencia hoy se hizo viral y todo el mundo quiere experimentar cuál es el estado famoso de conciencia alterada que te permite un ejercicio de respiración o se los provees tú o van a salir a buscarlo con el influencer más cercano o aún haciéndolo está bueno acercarte y decirte si lo que buscas es una respiración un poquito más torácica te recomiendo que hagas esto que no te lo van a decir en el video pero yo te lo comento y ahí creo que es donde empieza a permearse el verdadero valor de lo que nosotros hacemos otro de los elementos que creo que es fundamental entender es el entrenamiento multicanal tenés que ser extremadamente extremadamente empático y tus habilidades de comunicación tienen que ser muy buenas en el mundo offline porque sabés que vas a competir contra una gran cantidad de información que proviene del online tu mundo análogo y el mundo online no son dos mundos para él es uno solo la única diferencia es cómo vas a encontrar las formas para poder acercarte la manera la velocidad la cantidad de información aquí te recomiendo algo utiliza la letra C de casa al cubo cuando des una pauta en el entrenamiento de este tipo de generación C claro conciso y concreto claro conciso y concreto porque es una generación que tiene una capacidad tensional tan breve y tiene acceso a tanta información que ponerte a hacer una explicación que para un milenial o un generación X sería bienvenida en muchos de los casos puede resultar un exceso de información necesito que me digas ya cómo lo hago es así o así entonces es bien importante entender que te estás enfrentando a una generación que desde su nacimiento tiene atención dividida en múltiples focos en gran parte de su vida su capacidad para poder prestar atención plena en algo que tú le estás diciendo compite contra otros focos distractores internos y externos tenés que ser mucho más rápido mucho más concreto ¿bien? otro de los temas importantes y este es para aquellos que ya no somos de esa generación claramente pero gestionamos lugares que sí es ¿cómo le vas a hablar? tu Google no funciona con ellos tus pautas no funcionan con ellos tus mensajes tienen que llegar a través de canales muy certeros entonces la pregunta es observar dentro de sus redes en particular el ejemplo de TikTok nuevamente quiénes son sus influencers y dos opciones que es la que estamos viendo más la institución tomar chicos en edades similares con lenguajes similares pero que sean portavoces de la filosofía de cómo entrena esa institución o hablar directamente contratar a los tradicionales influencers o mini influencers porque también puedes tomar chicos de comunidades más pequeñas que definitivamente tú quieras hacer llegar el mensaje a través de ellos pero específicamente hablamos de la metodología del diferencial para no tratar de entrar en un conflicto de intereses es decir ¿cómo no le voy a decir de la sentadilla estas cuatro pautas metodológicas? es que no les interesa cuatro les interesa una y tenés que entenderlo lo más rápido posible y luego avanzar en otras pero tu portavoz tiene que hablar en su mismo idioma ¿bien? otro de los elementos que es altamente recomendado a la hora de entrar un poco en la metodología es la diversidad es una generación que entiende mucho mejor que otras el valor de la aceptación por la diversidad obviamente no hablo en todas las regiones y países pero es mucho más fácil para ellos entender que hay chicos que pueden tener orientaciones sexuales diferentes hay chicos que pueden tener tatuajes hay chicos que pueden tener aretes el pelo pintado hablar de una manera para ellos no es el fin del mundo todo lo contrario es una generación que ya nació así cuidado con aquellas instituciones que siguen siendo extremadamente rigurosas en nuestros entrenadores no muestran tatuaje a la vista nuestros entrenadores no esto no lo otro para estas generaciones y por qué no cuál sería el inconveniente porque entienden específicamente la diversidad de una perspectiva diferente y por último ya para dar lugar a espero un bombardeo de preguntas y respuestas hablemos más del método si hay un chico que hoy en la mañana se levantó se vio al espejo no se gustó sufrió algún tipo de bullying digital del cual obviamente muchos de nosotros no tuvimos acceso a eso pero es un problema en este momento y toma la decisión de empezar a hacer ejercicio tu principal nicho es que hay miles de ellos que quieren empezar y no tienen ni idea de por dónde porque lo que ven excede de sobremanera sus capacidades físicas excede de sobremanera su biotipo en comparación al biotipo que están viendo pero necesitan un sentido de pertenencia entonces cuál es un nicho que empiezo a ver bien interesante hablarle al Z en idioma Z con canales Z diciendo sé que querés empezar y en 5 segundos te voy a decir cuáles son 3 pautas básicas es más exageré con 3 la primer pauta básica y tratar de acercar el conocimiento que todos nosotros sabemos es necesario hacia un idioma que necesariamente si no se lo planteas cómo arman ese mosaico en un océano de información muy complejo en redes sociales que básicamente es casi su única fuente entonces qué es lo que sugerimos volver al clásico entrenamiento de la fuerza cosa que está bien visto por ellos pero con qué categorías con categorías de adaptación o sea yo entiendo el video que me estás trayendo eso se llama peso muerto lo vamos a hacer pero hoy vamos a construir base para poder lograrlo porque desafortunadamente si lo vas a intentar y querés poner esa carga yo te voy a decir lo que va a suceder que no te lo va a decir el influencer en TikTok va a pasar esto y empezar a construir el modelo desde la base y el comportamiento de la fuerza lo querés hacer con el gym bro no hay ningún problema me puedo acercar para darles por lo menos las pautas básicas y volver a back to basic hace más fuerte la zona media entrená tu core si la zona media el core y la cintura escapular ahora tienen más fuerza concentrémonos ahora a nivel apendicular vámonos directamente sobre piernas y brazos y la pregunta es por qué mayor énfasis que en otras generaciones me vuelvo 20 minutos atrás porque posiblemente la generación X y la millennial todavía pudo jugar un poco en el patio todavía pudo andar un poco en bicicleta todavía se agarró a piñas en la calle con algún compañerito por alguna disputa en el fútbol esta generación porta una característica no todos los que ya llegaron al gimnasio sino ese 60 y pico que te dice quiero empezar que es nuestro nicho ahí es donde tenemos que atacar que se llama analfabetismo motor repito psicomotriciales decimos analfabetismo motor es un individuo que tiene menos bagaje de movimiento que el que debería de tener para su especie y su edad dada como tengo poco analfabetismo motor y no controlo por poner un ejemplo y ahora el mensaje va para los entrenadores mi rakis mi columna quiero hacer un ejercicio trending como una sentadilla con barra tras nuca y me faltan años luz de estabilidad central para poder gestionar ese tipo de esfuerzos eso mis amigos no aparece en TikTok porque me llevó 20 segundos explicar eso ahí es donde necesariamente hay una fusión bien valiosa en el valor de nuestros entrenadores pero en un lenguaje que ellos les tenga que generar o les pueda generar la adhesión al entrenamiento si ya las bases están consolidadas a través de la fuerza ya tengo un chasis más sólido con un analfabeto motor o con una persona que entró al gimnasio ya después de haber ido haciendo experiencia y sobreviviendo a la experiencia de autodidacta en su casa en sus barras calisténicas de la esquina o lo que sea entonces podemos avanzar a otros regímenes de fuerza pero ahí no hay mucho que explicar los regímenes de hipertrofia no han cambiado demasiado solo que podemos decir mira si con tu gym bro te vas a tomar dos minutos o tres minutos de pausa el crecimiento muscular se ve condicionado ¿por qué no trabajamos de la siguiente manera? ¿no? dos haciendo esto dos haciendo lo otro le metemos una viserie y después de que termine todo entonces hacemos una sesión o al mismo tiempo hacemos una sesión si no le estás dando la solución de que continúe con su gym bro pero que empiece a adoptar la metodología real entonces tenemos un choque en el conflicto ¿no? y van a terminar buscando soluciones que también se los va a dar TikTok pero que no son las mejores para poder lograr aquello en menor tiempo y con un camino más corto ¿qué pasa en lo metabólico? mis estimados amigos y aquí nos tenemos que poner mucho más serio ¿qué es lo que veo? ¿qué es lo que se vende? se venden competencias de altísima intensidad entonces recién decíamos muchos de estos chicos no están tan casados con la altísima intensidad ¿no? no están tan casados con el vómito ya aprendieron de la generación pasada ¿cuáles son las consecuencias de pasar del analfabetismo motor a la altísima intensidad ¿no? sin un proceso lógico real y terminar destruidos entonces ¿qué es lo que podemos proponerles? modelos metabólicos ¿no? mucho más atractivos que el de walking dead arriba de la caminadora 30 minutos hasta que domines el continuo estable para luego pasar el fartle y concentrarnos más entrenadores en modelos mucho más dinámicos y acá pongo dos que es bien bien importante a nosotros nos ha funcionado mucho con generaciones jóvenes entrenamiento intermitente de alta intensidad en su fracción neuromuscular circuitada y entrenamiento intermitente de alta intensidad en su fracción metabólica cíclica cuando yo tengo un chico que viene del sedentarismo de la inactividad y empiezo a adaptarlo y pronto ya puede hacer 15 de trabajo por 15 de pausa 10 de trabajo por 10 de pausa veo un incremento metabólico pero lo estoy protegiendo ¿de qué? de caer en las garras de el exceso de glucólisis anaeróbica que como recordarás te lleva básicamente a tener una técnica desastrosa y obviamente a pensar y entender esto no es para mí estos niveles de dolores insoportables dos días después de haber hecho el ejercicio no es para mí entonces en fuerza empezar desde la base construir bases de la parte media hacia arriba y en la parte metabólica construir base pero emigrar rápidamente a los intermitentes por sobre los HIIT si vos pones HIIT en este momento en el buscador millones de apariciones te van a aparecer 30-30 20-10 50-10 30-40 el que tú quieras todos esos son extremadamente glucolíticos y no les sirven a ese porcentaje de los Z que lo que quieren es comenzar sin morir en el camino ahí es donde podemos nosotros empezar y a partir de que esas bases fueron consolidadas entonces ahora sí no estamos peleados ni con el glucolítico ni con el tábata ni con el 50-10 la pregunta es ¿qué querías ofrecerle esta generación? una bienvenida a nuestro fit o básicamente un método que lo que te demuestra es que esto es solo para la elite tal cual te lo está mostrando en este momento TikTok y por último reforzar que lo más importante acá es seguir sobrevaluando y con mayor énfasis que la calidad y la responsabilidad ahora de nuestros entrenadores no estriba tanto en el conocimiento porque el conocimiento de ellos ya tienen acceso sino fundamentalmente sea una entrega ordenada de este fragmentada pero con una calidad de acercamiento humano y emocional insustituible ni por las redes sociales ni por las respuestas de la inteligencia artificial así que estas son grandes conclusiones como para poder cerrar y me encantaría ahora si me lo permití Guille poder ya empezar con las impresiones claro como no gracias de hecho tenemos ya algunos comentarios acá para compartirte Fernando Pinto desde Antofagasta Chile ¿cómo podría superar o qué habilidades deben desarrollar los profesores de sala para lograr la validación de esta generación o enfrentar el desafío que impone la inteligencia artificial? bien creo que la validación se gana a través del vínculo de confianza entonces tener un acercamiento no autoritario sino un acercamiento empático que tiene que ver con entrenar a tu fuerza de entrenadores para poder hacerlo es la número uno y luego creo que la validación es el feedback que el propio cliente en este caso la generación Z te hace de cómo se sintió después de esa pauta que tú le diste no dejar abierto la situación de decir me hago responsable porque me interesa de sobremanera saber que la información que te bajé te está haciendo bien esa validación todavía no la estamos encontrando como competencia en redes sociales o en inteligencia artificial Martín Rodríguez crear nuevos aspectos a evaluar más en el sentido del estado de ánimo o bienestar ¿nos llevaría a trabajar más en equipo con psicólogos que nos puedan orientar en estos aspectos? completamente o sea diste la nota completamente y voy a justificarlo ¿por qué? los niveles de estrés que padecen esta generación de déficit atencional de burnout prematuro a pesar de no estar todavía en el epicentro a nivel laboral son mucho más altos derivado de las prácticas que sin un uso racional se han dado sobre los dispositivos móviles por lo tanto empezar a combinar una sesión que pueda estimular tu esfera atención con esto física pero también la esfera cognitiva la esfera mental y también la esfera emocional en una generación que es mucho más abierta a hablar de emociones es un ingrediente una licuadora para un producto final mucho más aceptado de mi generación que te decía al gimnasio es lo que vamos fierro 3 de 10 y vámonos y la emoción no era algo que hablamos en mi generación creo que diste completamente en la nota comentario interesante de César Mochi a ver profe qué opinás entiendo lo que está sucediendo pero también entiendo que nuestra tarea principal es educar creo que el entrenador no se tiene que adaptar tanto al cliente como el cliente a una propuesta saludable y justificada del entrenador correcto el problema es cuando ya no te quieran escuchar entonces vas a tener entrenadores necios en decir es que aquí se hace así y ningún cliente que quiera escucharlos por lo tanto no le van a encontrar valor vas a tener un activo bastante costoso creo que la idea no es frenar y comparte tu visión yo también soy educador físico sino más bien decir cómo hablarle a esta generación cómo ser resonantes con ellos Víctor me darías algunos ejemplos sobre cómo acá se sale un poco del tema pero digamos o por lo menos perdón es una pregunta más global que no solo ataña a esta generación me darías algunos ejemplos sobre cómo brindar o mejorar una experiencia diferente para el cliente que va por primera vez al gimnasio uy hay una enciclopedia entera Víctor Víctor a eso nosotros le llamamos el día uno que es el día clave lo primero es hacerte sentir Víctor ¿no? es decir si Víctor viene a mi centro yo lo que necesito es que Víctor entienda que es un humano y no un número más entonces estrategias la identificación primero la super personalización es decir que alguien me avise que va a llegar Víctor llamarte por tu nombre tomarte como alguien no que se adapta a mi modelo sino que yo me adapto a tus gustos Víctor ¿de dónde venís? ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que no te gusta? ¿qué es lo que no te gustaría que pasara hoy? ¿qué es lo que sí te gustaría que pasara hoy? entonces me voy del modelo técnicamente perfecto y te digo Víctor ¿está bien? vamos a hacer un poquito de esto que es lo que te gusta en esta dosis y luego hablamos de cómo te sentiste cierro la primer sesión dame feedback del 1 al 10 ¿cuál es tu experiencia? 8 ¿qué nos faltó para no haber obtenido el 10? nota te espero mañana loop infinito o trabajás en un estudio que tiene 20 personas y cobras muy alto por esas 20 o sos entrenador personal o tenés tecnología ¿para qué? para poder hacer un tracking de quién es Víctor y que esa data aparezca sin que yo se la tenga que preguntar sino que yo tenga acceso a ella sin tecnología estamos fritos a nivel masivo profe no sé si vamos a tener tiempo de responder todo pero vamos a tratar de hacerlo nos quedan 10 minutos una aclaración para Raúl Cordero porque me parece importante porque pone ¿a la generación Z no le agrada o no les agrada los entrenamientos hit? me parece que no fue eso lo que dijiste no 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 a la generación Z si les agradan los entrenamientos hit o sea de hecho lo buscan bastante hablamos de una generación Z que está intentando entrar en el mundo fitness y que muchos de ellos vienen del analfabetismo motor y comentábamos antes de entrar en el hit acá está el hit antes de entrar en el hit explorar otros modelos como los modelos intermitentes que son modelos metabólicamente de mucha menos rigor con mucho menos metabolito ácido al final para empoderarlos y luego pasar al hit o no dependiendo de lo que estén buscando pero no en ningún momento dijimos que no les gusta el hit al contrario lo buscan y bastante pero van de una son kamikazes Rodri Cancino ¿recomienda trabajar con una aplicación para que tengan los entrenamientos en el celular? sí sí completamente aunque no lo hagas ellos lo van a hacer porque definitivamente en el ecosistema en el que se mueven las aplicaciones se les van a pegar a ellos en la frente se les van a aparecer solas y donde uno de sus gym bro tenga una que encima sea te voy a poner el ejemplo de la que más utilizamos acá myzone de tracking de actividad física y medición que encima pueda ser extrapolable a una red social indudablemente lo van a querer utilizar entonces el concepto de aplicaciones yo diría es dale para adelante si me lo permitís y sin hacer mucho afán de cuál podría funcionar la que acabo de citar recién creo que puede ser muy buena mycoach puede funcionarte muy bien también perdón truecoach no mycoach que son aplicaciones que ya están dadas justamente para todo este ecosistema fácil de prescribir videos pero hechos por ti que le permitan al individuo ver cómo es la correcta ejecución que están hechos por ti mismo que después los podés o no compartir en youtube hoy en día están cambiando rápidamente la cantidad de tiempo que invertimos en el cliente en planificar y la facilidad que tiene el cliente para recurrir a la planificación y encima por inteligencia artificial y por seguimientos automáticos les da rewards les dice oye Jorge hoy lo hiciste muy bien te felicito te veo mañana tú no escribiste nada eso viene todo en automática así que no perdamos mucho tiempo en otros métodos Oscar Hernández ¿crees que la parte social o de comunidad es más importante que los objetivos estéticos y de salud que pretenden buscar? completamente en el corto plazo la estética y la parte más individual llama es poderosa hasta que lo que te das cuenta es que mucho más poderosa lo bien que te la estás pasando con un grupo que vibra en tu sintonía todas las experiencias que tenemos nosotros de individuos que llegan solos es un individuo al que cuando lo conectas dentro de su etnia vamos a hablar triatletas con triatletas crofiteros con crofiteros zumberos con zumberos suele tener una reverberancia un vibrar en ese grupo de encontré mi tribu encontré realmente mi etnia este es mi lugar y este es mi grupo dentro de un ecosistema que tú mismo provees dentro de un club o no pero es muy 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 poderoso de hecho ponete a pensar en lo siguiente a quien me hizo la pregunta ¿qué espacios de socialización te están quedando? todo es acá por lo tanto nos estamos transformando los poquitos oasis de encuentro social de gente que vibra en tu misma vibra es muy poderoso y es una excelente oportunidad para reconfigurar cuáles serían nuestros espacios nuestras propuestas y obviamente alentarlos a ser parte de un grupo comentario pregunta de David clases grupales cortas integrando lifter y ejercicios de fuerza es un buen método para descongestionar la sala de musculación de la generación Z completamente de acuerdo 30 minutos dale para adelante otro comentario de Martín Rodríguez saber llegar en lo emocional es más complejo que enseñar criterios muchas gracias Jorge por ayudarnos a reflexionar con esta generación saludos de Víctor Camilo dice que María Guille justo hoy me llegó una clienta con acervo motor cero no es de esa generación y justamente le hacemos los test de ingreso FMS y veo esos déficit motores bueno claro Raúl Cordero Cris Cris dice por favor algunas estrategias para captar la atención de esta generación bien es todo un reto lo primero y más importante es la empatía que tenga el entrenador la empatía que tenga el entrenador estoy hablando del mundo offline que es el que más domino la empatía que tenga el entrenador cómo llega cuándo llega cuánto interviene y cuándo se aleja lo segundo buscar lugares que para ellos sean como atractivos es decir buscar como TikTok spots donde ellos se puedan filmar y a partir de ahí saber que es más fácil el abordaje pero indudablemente el lugar donde más vas a captar su atención es en el mundo online tenés que empezar a preocuparte con ellos mismos ellos son tus mejores guías en esto si no eres de esa generación qué consumen qué ven cuánto demoran en esto y buscar embonar en ese cuadro de comunicación pero el reto de la cantidad de información y su tiempo atencional es extremadamente complejo muy poca atención profe te desafío respuestas de 20-30 segundos primero la aplicación que habías recomendado Mauri te voy a pedir a ver si puedes buscar True Coach True Coach Mauri ¿puedes buscarla ahí en Google y compartir el link porfa de True Coach Santiago ¿en algún momento la generación Z se adapta a entrenamientos más tradicionales? sí puede adaptarse a entrenamientos más asociados al rendimiento deportivo cuando entren a un plantel acá Joan a ver si me ayudas profe Joan dice la generación Z se complica con las generaciones antiguas al ocupar una máquina en el gimnasio es correcto lo dijimos demoran más tiempo porque están más en su ecosistema análogo digital y obviamente quita tiempo muchas veces ni se levantan de la máquina terminando de filmarse o de ver algo porque para ellos es completamente normal ahí viene el conflicto de un poco de intereses ¿qué propones como espacio de socialización? bueno espacios más grandes donde los chicos puedan tener más áreas de tipo funcional espacios inclusive de sofás sillones etcétera donde ellos puedan dialogar y no censurar en algunos lugares el hecho de que se estén filmando a eso me refiero más como espacios de socialización si encima tenés la fortuna de tener un juice bar o un pequeño restaurante entender que son muy sensibles también a la calidad de los alimentos que consumen y se te va a llenar básicamente de chicos que tengan esta afinidad pero acordate el internet tiene que ser claro profe gracias para todos los que estuvieron hoy vamos a compartir la grabación de esta sesión la semana que viene en youtube Mauri acaba de compartir ahí en el chat el link al canal de youtube para que se suscriban es gratuito y tenemos pila de material ahí compartido y lo vamos a seguir compartiendo y no más que agradecerte ahí bueno podés ver los comentarios de todos gracias a todos felices de compartir este espacio y agradecidos con vos perfecto les mando un fuerte abrazo a todos y nada a seguir evolucionando y creciendo en esta bonita industria gracias Guille y nos vemos pronto gracias profe los esperamos 3 de noviembre Ariel Cousero hipertrofia para simples mortales nuestro próximo encuentro que estén bien chau chau